Bueno, yo no la califico muy bien porque esta cosa uno tiene que estar como, como te digo, muy apresada, uno en esta situación nadie se lo siente, se siente muy bien, ¿no? Porque mira uno que uno tiene que trabajar dos o tres horas nada más, no era como de antes que uno trabajaba y todo. Ha pasado todo en muchos momentos difíciles, eso no sirve así. ¿Cómo ha visto el incremento de los casos en esta zona? Demasiado abundante, demasiado, eso no puede seguir así, nosotros tenemos que cuidarnos y que estemos trabajando para que no hagan muchas medidas ni nada de eso. ¿Estaba entonces usted de acuerdo o no con las nuevas medidas? No estoy de acuerdo, por un lado es bueno, pero por otro lado no, porque mira ahora mismo uno tiene que salir huyendo antes que llegue el toque de queda, porque si uno no, por ejemplo, como te digo, si uno no sale tampoco nos vamos allá a Iliar, porque habemos muchas madres que no tengamos los padres ahí, pues uno que se muera por accidente y otro, y los hijos tienen que buscar las medidas para darles que comer. Por mí, mire, para la salud que cierren el día entero, porque de la única manera que uno se libre así, si lo tienen trancado uno en una casa, que imagínese de qué manera, que nosotros los dominicanos andamos así. Ya eso, vamos a tener que estar acostumbrados a esto, porque es que esto, a lo que yo veo no se va a ir. Entonces, las medidas que quieren ponerle, es una medida que tienen que buscar de otra forma, no las medidas que ellos quieran, porque el que vive día a día, ¿cómo se va a sobrevivir? ¿Cómo va a comer? Entonces, eso yo no lo veo bien así, ¿no? Quieren buscar otra medida, otra clase de medidas, no esa. Yo no estoy de acuerdo a eso. No, yo me lo encuentro que está bien, por lo menos que se controle con la mascarilla, pero no con el toque de queda, por lo menos como lo están poniendo, de las 24 horas, por lo menos. Yo no creo que pueda ser así, porque uno vive trabajando y de qué uno va a vivir. ¡Suscríbete al canal!